Bueno chicos, estamos aquí para iniciar otra serie, ya van muchas, otra serie del FIFA 20, quieto, del FIFA 20, o sea que después de la intro os lo cuento, venga, hasta ahora. Bueno, pues lo dicho, vamos a iniciar una serie para hacer la carrera, manager no, hacer la carrera con un jugador. Bueno, Cedric se va a convertir en el top 5 en dos o tres temporadas, vamos a empezar, es sorpresa, por una liga que no es la española, y vamos a empezar desde abajo, no de muy abajo porque si no se puede hacer eterno, pero de abajo. ¿Sabéis cuál? ¿Sabéis cuál? Pues ahora mismo lo vais a averiguar, o sea que vamos allá, venga. Bueno chavales, pues vamos a empezar, como hicimos en el PES 2020, vamos a hacer lo mismo en el FIFA, vamos a empezar una carrera con un jugador, vamos a meter a este chavalín. Venga, vamos a empezar, vamos a cambiar aquí nombre, jc, apellido, cedric, apodo, 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 ninguno. Nombre de equipación, cedric, dorsal, vamos a 10, año de nacimiento, el 99, perfecto. Voy a poner mi año de nacimiento real, digo mi año no, mi fecha. Ahí está, quieto. Seguimos, este vamos. Ahí, con estilo, con estilo. Ahí está, vale. Bien. Pues vamos a continuar. Y vamos a irnos a la liga inglesa, pero no a la primera, vamos a ir a la segunda y vamos a coger... No, bisguerr. Berm candle. Pier pedingán. W pierws. Barbecue. Cardiff. Charlton. Derby country. Fulan. Hull, visitantes,. Alta visitante. New World. Nueva forest. Preston. Fispa Rangers Reading Sefi Winding Stock Swimsy Wigan Pues nos vamos a ir al Birmingham Venga Clase mundial Duración 4 minutos Euros Activado, proyectos pasos activado Perfecto Porque clase mundial Después hay leyenda Definitiva, no Clase mundial de momento Pues vamos ahí Cedric está deseando brillar en su club Y su selección Empezamos Chavalitos Ahí está Crear nueva carrera Carrera de jugador Y ahí lo tenemos Bien Vamos aquí a ver Notificaciones Ver objetivos de la temporada A ver que objetivos tenemos Mantén una relación mínima De un 6,5 Da 5 asistencias Marca 12 goles Marca 12 goles Y 12% de efectividad De cara a puerta Muy bien Bien Vamos ahora entonces Al entrenamiento Y vamos a entrenar Nuestros atributos Vamos a poner aquí Vamos en regate de precisión Vamos a poner Pases Recuenciales Recuenciales de pases Al cuerpo Jugadas ensayadas Lanzamientos Y ahora Y ahora En defensa Hay En pases En tiros No hay Y en jugadas ensayadas No hay O sea que Vamos a ver En pases Pasa el vuelco Pasa el vuelco Perfecto Simulamos Simulamos Todo Y empezamos A Entrenarnos Bien Somos delanteros Centros Edad 20 años Muy bien Aquí tenemos Menú de plantilla Objetivos Temporada Perfecto Estamos en el Birmingham City Y empezamos Nuestra carrera Jugar partido Estamos en el Once Inicial Y vamos allá Entonces A ver Cómo Se nos da la cosa El Birmingham Contra El Denizli Sport ¿Qué hacemos Chavales? ¿Jugamos Como equipo O solo Como Cedric? Vamos a jugar El primer partido Como Cedric Y el segundo Antes de acabar El vídeo Como equipo Vamos allá Pues estamos Trofeo de campeones Warfare Stadium Fase de grupos Bueno Pues empezamos Bien Vamos a cambiar La cámara No me gusta Esa cámara Vamos a ver A esta no era Ambre Era aquí Ajustes de juego Vamos a la cámara Dinámica Viene de fondo RAW Televisión Por defecto Cámara grúa Cámara larga Cooperativa Clásica Clásica Dinámica Clásica Y Zoom de la cámara Vamos a meterle todo el zoom Y queda igual Vale Vamos allá Vamos jugando Vamos Vamos Moviéndonos un poco No me gusta No me gusta esta cámara Pero que pasa con la cámara Clásica No es la clásica Dinámica Clásica Clásica Es la dinámica Es la dinámica Pero que pasa aquí Pero que pasa aquí Vale Vale A ver ahora Ahí estamos Esta es la que quiero Venga Vale Venga chaval Rematas Mierda Vamos Que buena asistencia Amigo Que buena asistencia Como lo di ahí Si señor Vamos Venga 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 Gol Ahí está Un 7'3 De momento 1'0 El Birmingham Contra El equipo ese Que parece turco Ya no sé dónde es Pero Ahí está Cedric El número 10 Abriendo huecos Y ahora hay el pase Que bueno Está bien 1'0 Importante es eso Ahí estamos Seguimos Seguimos Vamos cortando Nos movemos Que pasa Por lo menos Para tocar algo El balón Que bueno el pase Otra Va a ser buenísimo Tocala Primer gol Ahí estamos Primer gol De Cedric Fácil 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 Ahí lo tienes Que bien Ahí El equipo contrario Fatal Ahí Y ahí Tocando La definición Hay que Mejorarla Porque Que jugada Que bueno Ahí Si señor Cedric Primer golito Con el Birmingham Ahí lo tenemos 2'0 Y de momento La cosa Va bien Bonito gol 8'8 Corta Bien 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 Ah Ese pasa Hay que darlo Bien Amigo Bien 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 Tocado Mira No No Ah La pedí Pero antes Antes Bien Más Apoyo Balón Bien 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 Tocado Que bien Más Ah Mima Un 9 Porque Lo estoy haciendo De puta madre Si señor Ese era un pase Pero Me lo corto Vamos Vamos Ay Que pena Ay Se pase mal Mal pedido Efectivamente Lo pedí mal Que bien Que buena Que buena Ay Hay que bajar un poco El tiempo de los partidos 2-0 2-0 Y de momento Ahí Ahí Probaste Probaste Ay Que pena Bien Cedric De momento Mal 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 Balón Bien Primera parte Un golito Y casi Una asistencia Vamos Muy bien Cedric Está en el Birmingham Y está Haciéndolo De maravilla Vamos a Continuar Con el partido Ya estamos Quieto Que te vas a hacer Larga Segunda Bueno Estos son los partidos De Un poco De Pretemporada Nuestra aspiración Es ascender Con el Birmingham A la Premier League Ay No llegué Chico Muy buena Muy buena El balón Vamos Hay que Hay que darle Hay que darle Qué buena Ahí Ahí Abriendo Huecos Bien Tocado Seguimos Desmarcando Desmarcándonos Qué buena Qué buena Y ahora Apoyando Ahí A la Defensa Para que No salgan Quieto No te Tires Mala Entrada No sabía Yo que Eso contaba También Bien Mal Pedido Mal Pedido Mal Pase Vamos 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 El pase S De momento Estamos haciendo Un partido Bastante Completo Cedric Con el Birmingham Bien Jugado Desmarque Vamos Ya te la Di Perfecta Y al rechace Así como Me cae Uff Uff Joder De verdad Ya empezamos Con las mierdas De pichar el balón Puta Un juego De mierda De verdad Menos mal Menos mal Que partido Está ya casi Cuidadito Bien Vamos allá Saltando Saltando Bien Gana Intercepción Bien jugado Va 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 que robas Va que robas Va que robas Venga Sigue Bien Que buena Que buena Bien Esa me la dejas A mi Eh Porque no la puedo Tirar Yo Joder Con el puto Juego de mierda Macho Vamos Tenías que haberla Tocado Mal posicionamiento Me dice El cabrón Vamos 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 Que defiendes Vamos Que defiendes Vamos Que defiendes Porterito Vale Vamos Hostia ¿Dónde estás? Me perdí Están ahora Ellos Achuchando Un pelín El partido Está ya Acabado Nada Seguimos Vamos Menos mal Menos mal Que el partido Está acabado Vale Ahí estamos Primera victoria 8 con 1 Valoración De maravilla Primer partido De Cedric Primera Gol Y Vamos Ahí Vamos A continuar Y nos Toca El siguiente Partido Con el Sivasport Volvemos Creo que A jugar El titular Y Vamos A seguir Jugando Como Cedric Porque si jugamos Como en el equipo Lo tenemos Mucho más fácil Vamos allá Venga Campo Inmejorable Y a ver Si volvemos A sacar Más de 8 Para Bien Bien Jugao Ese pase Era bueno Fuiste tú Que ibas De culo Tío Venga 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 Robando Venga Robando Cuidado Que estos Parecen Mejores Bien Robado Bien Venga No Mira Mira Claro Va Estaba buena Estaba buena Balones a la banda Vamos Presión Vamos Presión Vale Vale Nadie me ayuda A la presión Ok Pues hay que ayudar A la presión Eh chavales Cuidado Con esto Es que estos Ya juegan Mejor Que los De antes Eh Venga Ya Venga Ya Tarjeta Amarilla Esperemos Que fuera Fuera Oh Hostia Que para 11% Lo mandó A boca Jarro Le metió En hostión Válgame Dios Del amor Hermoso Están Presión Presión La salida De balón Vaya Que hiciste Cedric Está un poco Perdido En el partido De hoy Vamos 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 Venga Venga Vale 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 Nada Nos están Arrasando No somos capaces De mantener El balón Dos pases Seguidos Bien 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 A la primera Si me dejas Si me esperas Un poquito Aguantas el balón Me voy por el medio Cabronazo Bueno Bueno Estos se juegan Estos juegan Juegan Fuera Estoy mal Posicionado Me lo están diciendo Y Puntuación Muy bajita Pero es que Si no Me ofrezco Un poquito El valor No llega Vale Mierda Los pases Los pases Hay que asegurarlos Bien 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 Esa jugada Oh Y si me llega A caer a mi Bien 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 Vamos Uh Vale Muy buena Primera ocasión Minuto 41 Pero por lo menos Le metemos el miedito En el cuerpo A ellos Vale 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 Vamos 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 Dios mío Corta Nuestra Bien 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 Vale Vale Bueno Primera parte Jugando mal Pero por lo menos Estuvimos ahí Sigue dándome la mierda Este error Pero Bueno Estamos teniendo Problemas Pasas cortas Tu posición Estamos Haciéndolo Hoy Bastante mal O sea que A ver si mejoramos Un pelín Ah Pero Pero Como se puede Fallar esos Pases Uy Uy Vamos Vamos Pero no En defensa Estamos Patéticos No damos una Mal posicionamiento Pero Que mal posicionamiento Donde costia Quieres que esté Corta Vale Vale Mira yo Como saco El balón Mira como Aaaaaah Si saco El balón Lo tengo que sacar Yo Pasa que ahí Falle en el pase Corta Vamos 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 Chicos Vamos 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 Robando Vamos Robando Que hacéis Ahí Bueno Corner Bueno De momento No nos cambian Siguen confiando Nosotros Aunque no Lo estamos Haciendo Muy bien No lo estamos Haciendo Muy bien Y tuvimos La suerte De que fallaron Ahí voy yo No De momento No O si Creo que no Corta Nada macho No hay manera No salimos De la defensa Vamos Muy mal Tío Pero parecemos Un muro Sácala ahí Oh nada Esto Porterito Bueno Menos mal Menos mal Vamos No hay nadie Para robado Vamos Vamos Pero El cabrón Me la dio Sabes El cabrón Me pegó un golpe Y no pude escaparme Ay Presiona Cedric Presiona Vamos Vamos cortando Ahora Pero corta Joder macho Pero no revientes el balón Cada vez que estás algo complicado Revientas el balón Joder Vamos a jugar A intentar jugar un poquito el balón Bueno Este empate no nos viene mal Pero Vamos La Corner Me quedo Una Vamos Sacamos Bien 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 Esa puede ser mía Puede ser mía Vamos 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 Presiona Mama Nos mandan callar Porque la verdad Lo estaban mereciendo Nosotros no estamos haciendo nada A ver si ahora El entrenador Mete un poco más arriba No me deja a mí solo Bueno Es que eso ya es de cojones Mal vamos así Si queremos ascender Si queremos ascender a la Premier Vamos a tener que jugar mejor Vamos Ay Ay que buena Vaya asistencia Acabo de meter ahí Chaval Vaya asistencia Minuto 85 Entre dos Entre dos defensas Mira Taca Que buena Que buena la asistencia Ahí 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 Que buena Que buena El empate Y ahí ya tengo que subir Puntitos Cuidadito Que en poco tiempo Se pueden fijar en mí Equipos de un nivel más alto De momento Un gol Y una asistencia Uy Dios mío Que me pasé de frenada Vamos Roba Ay Dios mío Que te acaba de hacer Amigo Otra vez Corner Vamos Sacala 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 amigo Otra Fuera Madre mía Madre mía Pero por Dios Pero que mierda es esa Vete a tomar Por el culo Patético No sabéis sacar un balón De ahí Madre mía Que el portero Salió por uva Y cogió un racimo Bien gordo Tan gordo Como mi Zipote Va No hacemos nada Perdimos el partido Y bueno Un 7 con 1 No está mal Pero No merecimos No merecimos No merecimos No lo merecimos Vamos a mandarle Un progreso Aquí De jugador Un trainer Ahí está Vale Vale Y vamos a mandarle Un poquito Así Vamos a ver Que le dicen Aquí A mi pro Todo el club del país Muy bien Quiere que vaya Convocado Con España O que por lo menos Lo intente Pues eso voy Bueno Pues Siguiente partido Va a ser La Creo que A ver Si Nos vamos a jugar Con el Aika Porque ellos O gana uno O empata O pierde Entonces ganando Estaríamos en la siguiente fase Pero bueno Eso será En otro Episodio De este De este FIFA 20 Leyenda Si os gusta Espero que Lo sigáis Que os Suscribáis Y que me comentéis Todo lo que queráis Perdón Vamos a Intentar Jugar Hasta el final Hasta ser Un Top Five O sea que Espero Veros Por aquí Pronto Y nada más Hasta Lueguito Chao Subtitulado